Hola a todos nuevamente bienvenidos a su canal de videoteca informativa a continuación les presentaré los titulares de las principales noticias publicadas en los medios de comunicación social en los portales digitales informativos más importantes de venezuela y el mundo el día de hoy miércoles 17 de julio de 2019 en las noticias nacionales ámbar pareja 6.8 millones de venezolanos no pueden alimentarse y lo que se augura para el país en los próximos días será peor diputado piler y abogó para una coalición internacional con el propósito de salir del régimen hay unos que estamos bien ubicados en el concepto necesitamos una coalición internacional y eso va a pasar en unos días directiva de bauxilum amenaza a los trabajadores con despedirlos si protestan obviamente parece algo ilógico que la gente quiera protestar para que la empresa le dé dinero cuando no hay materia primas cuando la gente no está trabajando al mismo ritmo que antes y cuando la economía está en el piso no les parece como yo hijo del sasol orzano hay que ser bien miserable para robar a un preso político no miserable no desgraciados y mundos perros sucios todo lo que le quiera decir a esa gente porque eso es lo que le cabe está muy bien con esa delsa la clarinetista gare palacios teme que la mate mientras duerme lógicamente hay que cuidarla ojo con eso airbus a 380 despegó con la mitad de su capacidad por temor a que la pista se hundiera imagínense dónde está cómo están los aeropuertos de nuestro país definitivamente acabaron hasta con el nido de la perra crisis venezolana hunde a los indicadores de hambre en américa latina según la fao imagínense hemos pasado a ser más pobres de los países más pobres que fueron más pobres que haití imagínense que ningún indicador llegó al nivel que está llegando a venezuela increíble pero cierto denuncias sobre torturas en venezuela no se acabaron con el informe de bachelet siguen todavía y le dan más duro para que lo sepan en otra noticia nacional el gobierno vulneró en 100% el derecho a la identidad de los niños en el 2018 según secodap diálogo en barbados es una idea que no termina de calar en las mentes de los venezolanos con tapa de botellones así están reparando hoy en día los microscopios dentro de la universidad central de venezuela entonces se imagina señores entiendan la crisis tan terrible que la universidad central de venezuela una pionera y se utiliza mucho los telescopios los microscopios perdón estén utilizando tapas de botellones de agua para poder usarlo increíble régimen cometió 59 violaciones a la libertad de expresión sólo en el mes de junio defensor del pueblo la loca dice en todos los países del mundo violan los derechos humanos lo que falta es que diga y porque aquí no porque cuando dice el cuento dice el chiste que el defensor del pueblo un día dijo se consiguió un negro eso grandote y le dijo si me agarrame y me caí bueno designación exprés maduro realizado nombramientos militares a través de la cuenta en twitter ya no hay acto que tal a qué le tiene miedo nicolá maduro que ahora ya no quiere hacer actos ni desfiles ni aristóbulo hace alarde de las vacunas contra la poliomielitis traída por la unicef en regionales delito de antona antonia turbay es vivida al lado de simonovic vecinos recogen firmas para su liberación falleció jubilado decidor tras esperar horas en una cola para poder retirar la caja clap bajón de luz afectó caracas y varios estados del país madre rufo jacón dice lo siguiente mi hijo se siente triste y aún no se adapta a su nueva condición la faes neutralizaron a dos antisociales en vargas que robaron a un guardia nacional se cumplió la profecía ladrón que roba ladrón pero este siglo los neutralizaron no se dieron los 100 años de perdón estudiantes de la ula aunque sea un riesgo seguiremos en la calle que sea vigente ONG de Nueva Esparta y Lara respaldaron el informe de bachelet carros en el sur ya no podrán recargar gasolina más de una vez al día noticias económicas aseguran los comerciantes aseguran que los impuestos municipales los llevarán a la quiebra no yo creo que los impuestos no los van a llevar a la quiebra ya maduro los llevó a la quiebra dólar oficial aumentó 37.69% en dos meses trabajaremos como nuestros abuelos sin luz sin gasolina nuestra directiva de fd cámaras bueno y con esta cerramos la noticia por el día no hay nada bueno que informar por ahora pero vendrán días en que si anunciaremos cosas buenas hasta aquí les dejo la información les hablo como siempre de su voz amiga en este su canal de videoteca informativa si aún no te has suscrito al canal suscríbete regálame un like como siempre que no te cuesta nada y mil bendiciones vamos a ver